¿Te acuerdas de esta? Trae muy buenos recuerdos porque conseguimos la segunda liga consecutiva. Esta es la de la tercera liga. Recuerdo que estuvimos 10 jornadas que teníamos que sumar de 3 en 3 para llegarnos el título de liga. Y al final esta es la última jornada contra Real Sociedad y yo tenía clarísimo que no íbamos a llegar a la liga porque el equipo estaba muy convencido. El estreno de Alcalá. La verdad es que desde que hemos llegado allí estamos como en casa. Pero lo recuerdo guay porque al final va a ser tu nueva casa pero aún no te has hecho a ella y al final con la afición fue mucho más fácil. Se ve detrás mucha historia, se ve muchos recuerdos, mucho trabajo también detrás. Pero felicidad en estado puro. Cuando recuerdas todo y es como que lo vuelves a vivir y muy feliz. Es especial para una jugadora de alto nivel poder estar presente en este museo. Sé uno de los mejores clubes del mundo y muy feliz. Llegar al Atleti y conseguir dos ligas consecutivas, de verdad que es que lo recuerdo como un sueño cumplido. Y no me voy a quedar con lo ya vivido que obviamente lo voy a recordar con mucho cariño. Y como algo único y obviamente como jugadora y como club queremos y quiero ir a por más. Así que bueno, de momento lo que hay lo voy a recordar siempre. Esta Supercopa va a ser muy especial. La voy a recordar con mucho cariño por el equipo que la hemos conseguido. Porque es la primera Supercopa que podemos traer al museo y sobre todo por vivir. Ya está en casa.